La verdad que es un fracaso la gestión gubernamental, es un fracaso la gestión ministerial. No sé qué hace el ministro Ariza que no presenta la renuncia, hace un paso al costado, porque todo lo que hace, lo hace mal. Desde que ha asumido, todo está mal. Por medio de decretos, resoluciones o disposiciones, trata de disciplinar a los trabajadores de la educación. Es una vergüenza que un maestro de grado de jornada simple esté percibiendo actualmente un sueldo básico de 2.260 pesos. Entonces que no me venga a decir la Lucía Corpazzi, la gobernadora, que no sé qué le pasa, porque parece que ya la está imitando a la Cristina Kirchner, de hablar tonteras, de decir que casi, casi cobra igual que un docente, cuando todo el mundo sabe que la gobernadora cobra más de 30 mil pesos, más todo lo gratis que tiene. ¿Qué era el último ofrecimiento que le hicieron desde el gobierno, el cual se rechazó? Mil pesos en distintos tramos, en tres tramos, hasta mayo, y que recién ahí se vuelva a conversar. Pero una burla, es una burla. Nadie puede aceptar semejante, semejante atrocidad. Es realmente una falta de respeto hacia los docentes, una falta de respeto. Como una falta de respeto a los anuncios de Capitanich ayer, que hasta el 2015 quiere dar un 20%. O sea, yo no sé en dónde viven. No sé en dónde viven. Claro, como ellos no tienen, ellos no sufren de inflación. ¿Qué van a sufrir de inflación si tienen sueldos millonarios, y encima tienen poder adquisitivo que no sé de dónde, de la noche a la mañana se hacen ricos. Llegan al gobierno y se compran todo y son socios de todo. Y mientras tanto los trabajadores tienen que pagar el pacto del ajuste. Entonces me parece que no es justo lo que hacen. Mucho menos amenazar con descuentos, amenazar con sanciones, con sumarios, cuando ellos deberían reconocer lo mal que hacen, y ponerse en serio a trabajar para descomprimir esto y para solucionar los problemas materiales, laborales del docente, del trabajador de la educación y también de infraestructura edilicia. Porque los techos de los ventiladores los han ido y los han atado con alambre. Las malezas en los establecimientos educativos, hoy que se debería estar iniciando, las clases están hasta la ventana. Si los padres, si las ordenanzas no limpian, no hacen el desmalezamiento, no lo hace nadie. No hay plata para limpiar tanques de agua. No hay plata para colocar los vidrios de las ventanas. Entonces estamos totalmente, totalmente ninguneados, totalmente olvidados a la educación de Catamarca. Si bien las negociaciones fueron por separado, hoy todos los gremios consideran que el incremento es insuficiente y todo va a paro. Pero por supuesto, no esperábamos otra cosa. A Duca desde el Vamos ha tratado de posicionarse, no solo políticamente, sino también desde las escuelas, pidiendo a los docentes cuáles serían el acercamiento. Recordemos que hoy la canasta básica familiar es de 9 mil pesos y un docente no llega a los 2 mil 500 con el sueldo básico. 3 mil 500 con todos los insumos, pero no es justo.